Robert, gracias por estar acá, es un lujo tenerte un día como hoy, y bueno, empecemos, bienvenido. Muchas gracias por tu espacio y por tu tiempo, así que vamos cuando quieras. Bueno, Robert, hemos tenido dos años y un poco de Saturno en Acuario. Bueno, hemos visto cómo el sistema está caduco, cómo hemos visto limitadas nuestras libertades, y a mí me gustaría que hicieras una síntesis de lo que para ti deja Saturno en Acuario. Muy bien, como Saturno siempre nos da unos límites, nos agrega pesadez, nos pone estructura, nos dificulta en definitiva, hemos visto cómo la libertad ha ganado mucho valor precisamente cuando nos lo han restringido. La libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de movimiento, todo eso ha ganado valor precisamente cuando se ha puesto difícil, cuando se ha puesto en juego algo que parecía que ya teníamos ganado o que era algo obvio y que no íbamos a poder perder nunca. También incluso dentro de lo que ya no solo la libertad, sino otro concepto acuariano, como sería la expansión del pensamiento, el pensamiento más divergente, más alternativo, también ha ganado fuerza precisamente porque se ha perseguido. Al perseguirse el pensamiento independiente, el pensamiento divergente, el pensamiento creativo, el pensamiento más alocado desde el sistema, pues también ha ganado valor, ha ganado coherencia y ha ganado también más consistencia. Todo lo que son los sistemas o disciplinas alternativas, como puede ser la astrología, la numerología, han ganado potencia, han ganado peso social precisamente gracias a Saturno en Acuario. Porque al ponerse en jaque las disciplinas hegemónicas, viendo cómo la medicina oficial fallaba, viendo cómo las narrativas oficiales hacían aguas por todas las paredes, porque también estaban siendo puestas a prueba, entonces han irrumpido las otras y han demostrado ser mucho más fiables. Desde la astrología hemos podido ver cómo cuadraban muy bien todos los ciclos y todos los momentos importantes de toda esa crisis que se han inventado y cómo han ido cuadrando perfectamente en los momentos donde los apretaban más, donde los liberaban más, o sea que ha sido bastante fácil ese ejercicio para demostrar colectivamente la eficacia de la astrología. Y claro, ahora hay una masa de gente brutal, de gente que confía en la astrología, por las pruebas presentadas, no ha hecho falta pasar por ninguna academia. Ya hemos pasado por la verdadera academia que es Saturno, que es la puesta en práctica. Se ha demostrado que la astrología funciona haciendo predicciones que han funcionado en contra de las predicciones de muchos expertos que basándose en otras disciplinas no han conseguido anticipar los tiempos tan eficazmente como la astrología, porque en esto prácticamente todos los astrólogos hemos coincidido con los tiempos, con lo cual prueba y tanto a favor de la astrología y creo que eso ha sido gracias a Saturno en el acuario que lo hemos aprovechado muy bien. Genial. Bueno, Saturno finalmente son las limitaciones, los retrasos. ¿Qué limitaciones y retrasos crees que podemos tener con Saturno en Pisces? Pues de lo más inesperados, de lo más incontrolables, de lo más difíciles de gestionar, porque precisamente si Saturno en acuario abarca mucho, Saturno en Pisces lo abarca todo. Y claro, aquí hablamos de todo aquello que ya no se puede controlar o que es muy difícil de controlar. Bueno, pues Saturno tiene que intentarlo. Esto de matemáticas, Saturno en Pisces sería como cuando se hacen las operaciones que se llaman límites. Los límites trabajan con los infinitos, con los números irracionales. Pues Saturno en Pisces sería algo parecido a hacer operaciones con infinitos, con números negativos, con números irracionales. ¿Se puede operar con ese mundo? Sí, se puede. ¿Por qué? Porque hay una cierta lógica, incluso en la ilimidad. Hay preguntas que nos podemos hacer a nivel legal, como cuánto vale una vida humana. Se puede llegar a cuantificar los seguros de vida, por ejemplo, ¿no? Pues eso es mucho de Saturno en Pisces. ¿Se puede reglamentar el mundo invisible? Bueno, pues a veces, entre las parejas, ¿no? Si uno piensa en otra, pues sí, se intenta reglamentar. Eso es infidelidad, estás pensando en otra. Bueno, pues eso está dando Saturno en Pisces. Tratar de encontrar reglamentos o maneras de cartografiar el mundo invisible. Pues Saturno en Pisces es eso. También en el mundo espiritual, cuando uno crece o tiene pensamientos puros o impuros o más centrados o más centrados o menos centrados, eso también es Saturno en Pisces. Y a nivel social, todo lo que representan ayudas sociales, ¿cuánta ayuda se tiene que dar a alguien que tiene una enfermedad? Pues al final eso se cuantifica y se le da una cuantía económica de cuántas ayudas hay que dar para el cáncer, para tal o cual enfermedad, para los refugiados, para los no sé quién, para los no sé cuántos. Eso también está Saturno en Pisces. Pues vamos a ver cómo se intenta cuantificar aquello que se escapa más, precisamente, a todo tipo de clasificación. Bueno, pues se va a intentar. Eso también va a suponer que muchas personas que jamás han abordado lo invisible van a ver cómo tienen que hacerlo, les guste o no. Porque Saturno te empuja a hacerlo, te guste o no te guste. Y especialmente aquellos que están colocados en una posición de víctima van a ser muy azotados por Saturno. Porque claro, la actitud de víctima también tiene una responsabilidad. Cuando uno está demandando y pidiendo y no ha dado nada a cambio, habrá un momento que tendrá que compensar, tendrá que reequilibrar todo aquello que ha recibido. O sea, el universo siempre es justo y Saturno es el cobrador. Entonces, si tú has estado recibiendo mucho y no has dado nada, al final tendrás que dar algo a cambio. Y claro, muchos no van a saber cómo van a pagar, pero van a pagar. Genial. Robert Saturno siempre nos enseña inicialmente a través de la carencia. ¿Qué carencia a nivel espiritual sientes tú que tenemos que trabajar en este momento? Claro, depende del individuo porque no todos tenemos las mismas carencias. Claro, hay personas, por ejemplo, que tienen una gran conversión espiritual a nivel intelectual, pero le falta a nivel de corazón. O sea, no ha desarrollado suficiente la empatía. Otro ha desarrollado mucho la empatía, pero precisamente por esa empatía tan universal, tan grande, todavía no ha sido capaz de seleccionar las personas que son más importantes de las que menos. O sea, no sabe clasificar, por ejemplo. No todo el mundo puede ser igual de importante porque entonces me entrego a la humanidad y acabo siendo devorado por todos. Entonces tengo que poner prioridades. A lo mejor primero mis familiares, luego mis amigos, luego quienes sean. Pues ser capaz de delimitar ese mundo emocional también es importante a nivel espiritual. Saber que no todo puede ser igual de importante ni igual de prioritario. Hay unas cosas que van antes y otras que van después. Como la persona esta que quiere salvar las ballenas y luego deja abandonar a su abuela, a su madre, a su padre. Bueno, a ver, empieza por lo que tienes más cerca, desarrollar esa empatía y luego poco a poco lo vas ensanchando. Saturno en Pisces ayuda a poner un orden. Entonces cada uno de nosotros tiene que ordenar sus verdaderas prioridades a nivel espiritual y no empezar la casa por el pejado. Muchas veces eso, pues quiero una vida espiritual, me hago monja o me hago cura, lo abandono todo y voy a por los pobres de África. Empieza por los pobres que tienes cerca. Pues eso también es Saturno en Pisces. Que aprendas a ordenar bien todo ese potencial de amor que tienes por dar, empieza por lo más fácil y más práctico, porque eso también te lo dice Saturno. Empieza por lo que tienes más asequible en lugar de empezar por el final, que Saturno también son los cimientos que tienes. Así que empiezas por lo que te falta, bueno, me falta más amor en mi vida. Bueno, pues empieza por eso. Y empieza a compartir amor con lo que ya tienes cerca, con aquellos que ya enseguida te pueden corresponder. No empieces por el final. Pues eso también es Saturno en Pisces. Saturno al entrar en Pisces nos va a poner a trabajar con las emociones, con nuestro mundo interior. ¿Qué crees tú que necesitamos empezar a trabajar a nivel emocional? Porque hay emociones que son densas, ¿no? Que como seres humanos tenemos emociones que son muy bajas, pero son naturales y sería contraintuitivo querer controlarlas. Exacto. De lo que se trata es de entenderlas y de aceptarlas. O sea, al igual que hay muchas emociones que son incómodas, que a nadie le gusta sentir inseguridad, sentir rabia, sentir cero, todas esas son incómodas. Pero al final, si las desglosamos, son un conjunto de ideas, de enunciados y de deseos contrapuestos. O sea, hay una mezcolanza. Entonces, Saturno en Pisces te lleva a intentar entender ese caos, a aceptarlo primero y luego a clasificarlo, ordenarlo, ponerlo en archivadores, ponerlo en ficheros. Es como el que intenta entender la no dualidad, por ejemplo. Pues es un marco teórico para intentar uno iluminarse, ¿no? Como hacen los yoguis con los prillas yogas y demás. Intentan reglamentar e instrumentalizar todo lo que es ese marco de no dualidad. Digo, bueno, si somos proyecciones de lo divino, entonces ¿por qué hay bien y por qué hay mal? Y bueno, a veces los maestros advaitas intentan responder esas preguntas mundanas, ¿no? Entonces, ¿está bien que viole a alguien si todo es ilusión? Digo, no, no está bien. Entonces, ¿por qué no? ¿Dónde está el marco? ¿Dónde está la referencia? Pues bueno, intentar entender a Dios, entender la mente divina, entender lo no dual, entender ese mundo emocional, es necesario con Saturno en Pisces. Porque insisto, todo lo que hay dentro tiene un sentido. Incluso lo que es muy grande y aparentemente parece inabordable, tiene un sentido. A veces cuando miramos a nivel espiritual, cuando hablamos con días, ellos nos dan una visión panorámica. Esa es la gracia de la energía Saturno en Pisces. Que uno tal vez tiene un conflicto ahora con un individuo y luego si se lo mira en una línea de tiempo de muchas vidas, entiende que ese conflicto deriva de otra cosa que pasó hace 200 años en otra encarnación, que eso tendrá un sentido más adelante. Entonces, cuando ensanchas la línea temporal, te vas casi a la eternidad. Entonces, ese conflicto se entiende mejor que si lo ves a pequeña escala. A esa pequeña escala puede parecer un abuso, una injusticia terrible, algo que te enfada. Y luego cuando lo diluyes en el campo de la eternidad o en un campo mucho más grande, con mucha más perspectiva, se puede entender mejor, se relativiza. Saturno en Pisces nos ayuda a entender mejor que existe un plan divino. Incluso aunque no pueda entender todos los pormenores, puedo tener alguna prueba de que estoy subiendo alguna especie de escalera invisible que me está llevando hacia un lugar. Hacia un lugar que en el fondo es mejor para mí. Y a veces cuesta cuando estás justo en medio de las arenas movedizas, ahogándote en esa espesura, molesto, incómodo, puede costarte. Pero si te vas a esa eternidad, tal vez puedas encontrar no solo un consuelo, sino realmente una prueba de que todo está pasando para algo. Por eso cuando miramos hacia atrás, unimos los puntos y vemos que hay una cierta lógica. A veces cuando miramos hacia adelante o imaginamos hacia adelante, digo, bueno, tal vez todo esto que me está pasando me sirva en un futuro, tal vez para ayudar a otros a sobrevivir a situaciones muy complicadas que yo ya he transitado, que yo ya he vivido y por lo tanto puedo hablar de ello con cierta maestría. Robert, Saturno nos frustra y a veces nos puede dar tanto sentido de realidad que nos puede desilusionar, ¿no? Como que contrae esa capacidad de soñar, de llevar a cabo esos ideales, porque si bien, a ver, ese principio de realidad son cosas que tienen que ser muy medidas, muy precisas. Y en ese camino por Saturno, por Pisces, podemos desorientarnos y sufrir muchas desilusiones. ¿Qué consejo nos darías para ese tránsito? Porque inevitablemente durante este periodo pueden venir muchas desilusiones, desilusiones de guía, desilusiones de un proceso, un camino espiritual y cómo mantener la confianza pese a todo. Primero saber que Saturno es cronos, por lo cual es temporal. Así que cualquier desilusión, cualquier batacazo va a durar un tiempo X y luego se va a resolver. Sobre todo si sabemos seguir sincronizados. O sea, lo importante de Saturno es, cuando hablamos de principio de realidad, es la realidad aquí y ahora para un sujeto determinado. No es una realidad objetiva para todos, es una realidad para una persona determinada. Ahora tengo X dinero en el banco, eso es una realidad objetiva. Es una realidad a día de hoy, mañana puede cambiar, en un mes puede cambiar. Con lo cual, cuando aceptamos nuestro rímite de realidad, es aquí y ahora, es en este espacio-tiempo. Cuando hacemos una progresión, cuando una persona es pesimista o falsamente realista, hace una extrapolación equivocada. Si hoy estoy arruinado, mañana también lo estaré y en tres meses también, en cuatro meses también. Eso es una mala extrapolación, eso no es sentido de realidad. Eso es simplemente proyectar de una manera infantil algo que está pasando ahora. Y eso, claro, no es lo que te pide Saturno. Saturno te dice que si ahora tengo un presupuesto de cinco euros, no voy a intentar comprarme algo que vale diez euros porque no me alcanza. Y es mejor, quizá, pues que no pida un préstamo porque tal vez no necesito eso que me quiero comprar. Si lo necesito, pues puedo encontrar a mejor otras maneras de conseguirlo. Entonces, básicamente, uno se desilusiona cuando hace una mala lectura de la realidad, cuando realmente no está bien ubicado en espacio-tiempo. Entonces, Saturno te está diciendo, ahora mismo, en este momento y lugar, lo más conveniente es esto. Por ejemplo, a veces hay que eludir según qué enfrentamientos. Hay otros enfrentamientos que tienes que hacerlos, te gusten o no. Entonces, eso es Saturno. Saber, ahora me toca pelear, me toca mejor escabullirme, me toca mejor sublimar y pasar ficha, como cuando estás en un juego de parchís, ¿no? Digo, cada vez, mueves esta ficha, atacas, defiendes, esperas, pasas turno, ¿qué haces? ¿Cuál mueves? ¿Cuál es la más inteligente? Eso también es Saturno en Pisces, sabiendo que nuestra tablero de juego es muy grande ahora. Si Saturno en Acuario, decíamos, era un tablero enorme, en Saturno en Pisces es un tablero prácticamente a ciegas. En Saturno en Acuario es un gran tablero donde tú más o menos ves la jugada. En Saturno en Pisces vas con los ojos vendados. Entonces, solo te puedes guiar por el chakra corazón. ¿Cuál creo que es el mejor movimiento de ficha ahora? Ahora es el momento de dar un salto al vacío. ¿Puedo aplicar la lógica del corazón? ¿Puedo aplicar la lógica de la intuición cuando hay una incertidumbre flagrante, cuando no puedo saber de ninguna manera, cuando no puedo pedir la pista del público que me digan exactamente cuál es el camino bueno y el malo? Y digo, no hay camino bueno y malo. No lo puedes saber. Entonces, aprende a tolerar esa incertidumbre sabiendo que realmente tú eres el creador y el hacedor. Entonces, nada malo te puede esperar. Al otro lado, si eres fiel a lo que sientes. Saturno, como lo acabas de decir, representa el tiempo. Y Pisces es el último signo del zodiacio y tiene que ver con los finales. Con ese final que termina siendo como un inicio, ¿no? Porque es volver a la fuente. Estaremos llamados a trabajar el cierre del ciclo, cerrar etapas. Pero, ¿qué ciclo y qué cierre crees que a nivel colectivo estamos dando? Bueno, algunos muy obvios, ¿no? Como es, el sistema se está rompiendo. La credibilidad del sistema se está rompiendo. Saturno en Pisces, como Saturno lo representan mucho las autoridades y las instituciones, es evidente que la pérdida de credibilidad en el mundo entero es enorme, en todas las áreas de la vida. O sea, en todos los paradigmas, el paradigma religioso está muy roto. O sea, prácticamente en ninguna cultura se considera la religión como una fuente de autoridad moral o intelectual. Salvo para personas que están muy absortas en una religión, normalmente no se toman ni siquiera en serio las propias escrituras. O sea, normalmente se tiene a un pontífice o a un intermediario, pero que contradice las propias escrituras. Entonces, ¿cómo puede ser que un musulmán que no lea el Corán a rajatabla y lo aplique? O un budista que no aplique lo que son los textos sagrados del budismo o un cristiano que no aplique realmente la Biblia. No, necesita un intermediario que está deformando el mensaje. Entonces, ese paradigma religioso está roto. El paradigma científico está haciendo aguas por todas partes. No resuelve los problemas. Es un paradigma que no admite críticas, críticas sobre todo desde fuera. O sea, aparentemente ya nos dan todo el consenso ya hecho. O sea, siempre nos dicen los científicos ya se han reunido, ya han determinado y si saben o no saben, eso ya es incontrovertido. O sea, si no se sabe, nadie puede aportar ideas. No hay debate público. Si saben, ya tampoco se puede determinar nada. Y cualquier científico que esté fuera de la comunidad no puede aportar nada. Entonces, es un paradigma absurdo porque además las respuestas que están dando no son útiles para la sociedad. Tenemos una sociedad cada vez más enferma, tanto física como mentalmente. Es un paradigma que se cae. El político y el económico yo creo que ya no falta ni explicar cómo se están destrozando. Pero claro, cada vez son más flagrantes los niveles de desconfianza que hay en las instituciones. Digo, si el mundo va mal y empecéis, pero tenéis todo bajo control, digo, pues vaya mierda de control que estás teniendo. Satorro en pistis está ya agrietando completamente la credibilidad y la legitimidad de las instituciones. Lo cual te está diciendo, para muchos es, coño, no tengo nadie en quien apoyarme. No me sirve, ya no puedo depender del sistema porque el sistema, como hemos dicho, está alcohólico, está narcotizado, está incapaz. O sea, el papá está borracho, tirado, durmiendo la mona. No puedes pedirle nada porque en esos momentos no hay nadie al volante. Las instituciones no te van a resolver ningún problema, con lo cual te tienes que espabilar tú solo. Satorro en pistis puede ser ese síndrome del abandono, de que no hay autoridad. No sirve porque el que hay no está disponible, no es eficaz. Así que nuestra principal tarea ahora mismo, lo que va a traer esto, es definición clara de que el sistema está cayendo, de que no puede proporcionarnos respuestas y, por lo tanto, habrá que buscarlas en otra parte. Y mucha gente no va a saber por dónde empezar. Claro, los que llevamos mucho tiempo buscando, pues más o menos sabemos dónde espabilarnos. Pero los que empiecen de cero ahora lo van a pasar muy mal porque no van a saber a dónde aludir, porque se van a dar cuenta de que los manuales, los estudios, las universidades no te responden a ninguna cuestión práctica. O sea, hace un tiempo pensabas, bueno, el camino del sistema es el camino práctico. Ahora el camino del sistema ni siquiera es práctico. Antes por lo menos te daba eso. O sea, sacabas una carrera y por lo menos luego tenías un trabajo, eso te daba dinero y te podías comprar una casa. Ahora ya ni te da trabajo, ni te da dinero, ni te da casa, ni te da nada. Entonces, si ya el camino lógico y racional del sistema no da resultados, la obligación es irte fuera. Ya no hablemos si tienes un problema de salud. El sistema no te va a ayudar. Si no te va a ayudar, tienes que irte a alternativo. Va a ser la última puerta en escena hacia lo alternativo, que eso con Plutón en Acuario todavía se va a abrir mucho más. Claro. Robert Plutón tiene que ver con la sanación. Hace parte de la sanación, del eje de la sanación. A nivel de autoridades, ¿qué cambios crees que puede haber en el tema de salud, de bienestar? No sé. Primero empezarán con lo de si intentar censurar cualquier tipo de terapia alternativa y enfoque alternativo. Pero también va a emerger una comprensión mucho mejor de lo que es el fenómeno de la salud. O sea, Saturno en Piscis nos está hablando de la salud como algo integral. Cada unidad de conciencia, como puede ser un cuerpo físico, es un sistema inteligente en permanente equilibrio. Es una fractalidad en la cual cada cosa que pasa tiene que ser compensada. O sea, cuando un cuerpo tiene mucho calor, pues genera sudor para luego enfriarse y así restablecer el equilibrio. Y eso sale de manera automática. Entonces, cuando uno empieza a entender los principios básicos de la salud, según el cual todo está ordenado y hay un sistema inteligente, que eso es al final Piscis, entender que hay un sistema en orden inteligente, aunque no lo comprendas, pero que reacciona mecánicamente mediante una inteligencia superior, Saturno en Piscis, vamos a intentar entender eso y actuar conforme a eso. O sea, si el sistema y el cuerpo se regenera solo, si mi cuerpo está reaccionando frente a algo que no sé, tengo que descubrirlo, pero tiene que haber una causa. No puede decir, bueno, es una causa autoinmune, es una cosa genética. No me jodas. No tiene sentido. Viola completamente un principio de causalidad básico. No puede ser que alguien tenga una enfermedad genética, ¿no? Como la tuvieron mis padres, yo la tengo igual. Digo, eso es mentira. Eso es una falacia médica aberrante. O que como mi padre ha tenido una enfermedad mental, yo voy a tener una enfermedad mental. No tiene ningún sentido eso. O que puede tener una enfermedad perpetua y crónica. Es absurdo. Es un sinsentido absoluto. Saturno en Piscis va a desmontar ese paradigma. Un paradigma según el cual hay cosas que no tienen causa. O las causas son tan inasibles, tan ingobernables, que no se puede hacer absolutamente nada, más allá de apaciguarse con un paliativo de medicinas y demás. Esto se tiene que romper y se va a desmontar. Porque la sanación es algo integral. Entonces, el cuerpo, si está reagiendo frente a algo, esa causa es objetivable, es reconocible y en el momento que se deshace la causa, se deshace la compensación y desaparece la enfermedad. Entonces, en el momento que uno comprende la auténtica causa, no las causas secundarias que pudo haber, no las mides de realificación, es la causa original, se les hace desequilibrio y por lo tanto la enfermedad desaparece. Cuando se comprenda eso y se lleve a la práctica, Saturno en Piscis habrá derribado todo el sistema sanitario que tenemos ahora. Piscis tiene que ver con el mar, con esa sensación oceánica que nos remite a la madre, a donde venimos. ¿Qué crees que haya de regulación en torno al mar? Porque Saturno finalmente limita y estructura. ¿Crees que vaya a haber alguna limitación en el tránsito marítimo, por ejemplo? Bueno, ya está pasando con las aguas, en sentido con los lagos, por ejemplo, que se están empezando a privatizar, a regularizar. Hace tiempo ya que empezó con el agua en bolsa y todo esto. O sea, se intenta, por supuesto, reglamentar y probablemente en océanos y mares todavía haya más limitaciones, como ya las que ya se tienen, por ejemplo, cuando uno empieza a acercarse a según qué zonas del planeta, como la Antártida y demás, pues ya hay militarización a partir de según qué paralelos. Seguramente se ponen todavía más controladores con el espacio aéreo, ¿vale? Si lanzas globos o empiezan a haber avionetas o drones, empezarán a reglamentar tanto espacio aéreo como espacio marítimo. Todas las zonas que aparentemente son incontrolables, campos, campos muy grandes, países donde hay grandes excesiones de terreno se intentarán controlar. Todo eso va a pasar con Saturno en Piscis. Y precisamente cuando el sistema de control empieza a intentar gobernar lo ingobernable es ahí cuando la gente empieza a arreglarse todavía más y darse cuenta de que el sistema es maquioso y corrupto. Pero claro, van a intentar poco a poco controlarlo todo, como la novela 1984, donde ya quería controlar completamente la mente de la persona, que la mente del individuo no fuera libre en nada. Ni siquiera antes de morir tenía que ser la persona, estar totalmente adoptada por el dogma, tenía que estar encadenada en el sistema. Lo que van a intentar, pues Saturno en Piscis, es eso. Seguramente, pues eso, el mar mismo literalmente intentará ser más clasificado. Ya sabe que en el mar hay unas leyes mucho más flexibles. Pues seguramente se empiezan a regularizar para supuestamente evitar narcotráficos, evitar vacíos legales. O sea, seguramente crearán alguna cuestión de falsa bandera para luego justificar que hay que empezar a reclamentar mares, océanos, lagos, ríos y también, sobre todo, el espacio aéreo. Esto creo que va a ser importante y ahí también podemos empezar las denuncias importantes con todas las cosas que pasan en el espacio aéreo que no deberían pasar y que nos perjudican cada vez. Supongo que ya sabéis a qué me refiero. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Has probado alguna vez el agua de mar? Sí, sí que la he probado, no muchas veces, pero claro, es un elemento completamente pistiano y muy bueno para la salud precisamente porque claro, que da una regulación perfecta. Es como beberte un sorbo de Piscis y si te bebes un sorbo de Piscis, todo tu sistema se va a organizar y equilibrar. Es como hacerte una reflexología podal a nivel nutritivo. Claro, de hecho Piscis rigen los pies, ¿no? ¿Esa sería una buena terapia para tomar durante este tránsito? Exacto, por supuesto que el agua de mar, que también te dicen que es tóxica, que no sé qué historia, es de bueno, pues viene muy bien como terapia, como fórmula para reorganizar todo tu cuerpo. Hemos dicho, la enfermedad solo es una manera de intentar equilibrar el cuerpo. Bueno, pues el agua de mar te ayuda a equilibrarlo porque si te falta algún componente lo equilibra, expulsa lo que sobra y te aporta a lo que te falta. O sea, que tiene como todos los componentes necesarios para que el sistema esté en orden y en equilibrio. Y además que cada uno tiene su propio orden y su equilibrio. Por eso, con la alimentación siempre podemos equivocarnos porque no sabemos exactamente qué nos falta, qué nos sobra, pero como el agua de mar tiene un poco de todo, pues seguro que va a tener lo que te falta. Ahí nunca te vas a pasar. Super. Piscis está representado por los peces que van al inconsciente. ¿Qué intuyes, Robert? Porque tienes una intuición tan afinada de lo que podemos empezar a pescar. ¿Qué información podemos traer del inconsciente durante estos años? Claro, entendamos el inconsciente como una capa más profunda. No es esencialmente inconsciente, sino es una capa más difícil de acceder, porque cuando uno hace cualquier tipo de trabajo introspectivo puede acceder a esas capas. Con lo cual no es esencialmente inconsciente, aunque en la práctica casi siempre lo es, porque es una capa de difícil acceso. Entonces, ahora vamos a poder acceder a capas que normalmente estaban escondidas. Eso, a un nivel más fáctico, es revelación de secretos, que aparezcan cosas que hasta cierto punto han estado escondidas a nivel social, a nivel político, a nivel médico, a nivel de lo que ya sabemos. Y también, cuando uno hace un trabajo introspectivo, va a descubrir más cosas que estaban tapadas, que estaban escondidas, que no se veían bien, porque todavía no habíamos ensanchado suficiente la mirada. Saturno en Pisces te dice que tampoco vas a llegar a esto accidentalmente, sino que vas a tener que hacer un trabajo más o menos consciente, más o menos meditado, más o menos controlado. Saturno siempre exige saber hacia dónde vas, poner ciertos límites, ciertos linderos, ciertas barreras. Es como cuando uno hace una hipnosis, sigue una cierta metodología, una metodología flexible, pero poco a poco te vas adentrando en capas más profundas, respetando unas directrices. Ahí se establece ese control o esa simbiosis entre ambos hemisferios. Si bien tienes que tener una metodología o forma de trabajo, tienes que ir adentrándote poco a poco, sabiendo rodear la cuestión antes de bajar al siguiente nivel, tienes que ser lo suficientemente flexible para no tener una metodología absolutamente rígida y saber improvisar ante las situaciones. Pues Saturno en Pisces nos va a ayudar a explorar todas las capas del ser. Creo que también, respecto al mundo espiritual, algo que puede faltar, reconduciendo también con la pregunta que comentabas antes, puede faltar un poco más de comprensión y aplicatividad a este plano. Muchas veces tenemos canalizaciones de maestros y tal, que lo que nos dicen está muy bien, pero no es aplicable a este plano. No lo puedo aplicar fácilmente a las cuestiones particulares, a los problemas que puedes tener día a día con temas de salud, temas económicos, temas de relaciones. Me dicen que todo está muy bien, que todo es genial, que todo es fantástico, que hay que confiar, que todo es un trabajo de la luz, que todo es una experiencia. Digo, ya, sí, pero tengo una negociación mañana con el jefe o con no sé quién y no sé ni por dónde empezar. Entonces, las directrices que nos dan son muy inespecíficas. Creo que vamos a aprender a traducirlas mejor. O sea, vamos a encontrar una simbiosis con el otro lado para encontrar un lenguaje puente que nos permita entender mejor lo que nos quieren decir y también interpretarlo mejor dentro de nuestro código de lenguaje. Saturno en Pisces, al fin de cabo Saturno, es una parte que nos acerca al nivel de lenguaje con el hemisferio izquierdo y Pisces es el hemisferio derecho. Así que la simbiosis entre ambos hemisferios se va a hacer mucho mejor a partir de Saturno en Pisces. Así que vamos a poder empezar a entender cosas que hasta ahora nos parecían demasiado complejas o inaccesibles. Entonces, en ese sentido, la comunicación con los otros planos cada vez va a ser más fluida a través de ese proceso de ensayo-error que vamos a ir depurando con estos años. Desde utilizar el péndulo con nivel de maestría o las cartas o la astrología horaria o el chingo, lo que haga falta, vamos a encontrar un nivel de maestría interpretativa muy superior a lo normal. Pisces, no se puede entender desde la lógica lineal, ¿no? Como que ese mundo pareciera que si intentamos desde el análisis no lo podemos hacer. Nos acabas de decir que igual hay que ir a empezar por la propia experiencia, ver cómo la espiritualidad la podemos traducir de alguna manera a nuestro lenguaje. ¿Qué actividades recomiendas para empezar a entrenar y abrir los caminos, Robert? Sobre todo la autoexploración interna. Por ejemplo, cuando decimos, intenta explorar tus propios chakras. ¿De qué manera? Digo, invéntate una. Invéntate una y ser riguroso a la hora de poner a prueba esa manera de comprobarlo. O sea, ¿cómo puedo saber si tengo el chakra corazón, por ejemplo, más abierto o más cerrado? Imagínate que lo pudiera cuantificar. Está a cinco puntos en una escala del 1 al 10, por ejemplo. O en una escala del 1 al 100, está al 90. Tengo que crear sistemas internos en los cuales yo pueda medir eso invisible. Seguramente no voy a encontrar una manera absolutamente eficaz de poder validar mis resultados. Pero tengo que empezar por algo. Tengo que intentar entender ese mundo, encontrar fronteras, encontrar límites y encontrar sistemas de contraste, de frío y calor. El otro día Alex Comunica propuso un ejercicio muy sencillo de decirle a tu propio yo proyectado que lo está haciendo muy bien o que lo está haciendo muy mal. Si lo está haciendo muy bien, enseguida noto una buena sensación. Si le digo que lo está haciendo todo muy mal, enseguida noto una mala sensación. Esos son sistemas muy sencillos y binarios para poder empezar a hacer calibrajes. Claro, imagínate que en lugar de preguntarle si está bien o está mal o decirle si está bien o está mal, le digo, ¿cómo te sientes del 1 al 10 en cuanto a alegría, en cuanto a afluencia, en cuanto a tal? Y yo aprendo a medir poco a poco esas sutilezas, esas variaciones. O a lo mejor empiezo primero con dos puntos, o bien o mal, y voy poco a poco graduando. ¿Por qué? Porque al final necesito un sistema más o menos binario, más o menos de mi izquierdo izquierdo, para empezar a hacer mediciones de ese mundo invisible. Así que la respuesta es práctica. Hay que practicar. Hay que confiar en que nuestros propios métodos nos van a servir a nosotros, porque no hay un método universal para cada uno. Uno a lo mejor se siente muy fácil, otro lo ve todo a nivel mental, otro lo oye y lo escucha, otro en cuanto lo habla lo entiende, otro en cuanto lo dibuja, otro en cuanto lo escribe. Entonces cada uno tiene que encontrar su propia manera de traducir la información del mundo espiritual. Eso también es Saturno en Piscis, que no puedes delegar, como hemos dicho, ninguna autoridad, ningún maestro, porque el otro maestro te va a expresar su método, su manera de hacerlo, pero es que a lo mejor no es la mejor para ti. Entonces te puedes inspirar en las ideas de otro, sacar alguna idea, pero luego hazlo a tu manera. Si lo haces a tu manera, seguramente vas a encontrar resultados. Piscis tiene que ver con la inspiración, con el arte, con la música incluso. ¿Cómo haríamos para empezar a entrenar e inspirarnos y empezar a bajar todos esos sueños, construir, no sé, obras de arte? ¿Cómo podemos empezar a trabajar esa inspiración con Saturno en Piscis? Lo primero sería reconocer los sueños que tenemos. Hemos estado muy trabados y castrados emocionalmente para no soñar. Hemos visto cómo se ha penalizado mucho el soñar y todo el rato se dice que tienes que tener los pies en el suelo, que no puedes tener cabeza o pájaros en la cabeza. Primero reconocer esos sueños y luego delimitarlos. El gran problema que tenemos o los sueños es que se abren demasiado porque su energía es expansiva. La energía de Piscis, regida por Júpiter y por Neptuno, tiende a la expansión en todas direcciones. Y Saturno es bueno, ponle un cáuce. Bueno, quiero ser un millonario, tengo una casa en la playa. Bueno, pero ¿en qué playa? Vamos a delimitar un poco. Pues es ponle un poco de límite dentro de tu sueño. Lo primero es permítete soñar porque es un alimento para el alma, es un impulso volitivo necesario para empezar a articular toda tu narrativa vital. Si no hay sueño, si no hay ensueño, si no hay ganas de hacer cosas, si no hay ideales, tu energía motivacional va a caer en picado. O sea que es importante aprender a soñar como niños, porque esa fuerza, esa ilusión que tienes es tremenda volitivamente hablando. Es un empuje tremendo. No puedes hacer magia si no sueñas. La cuestión es que dentro de esos sueños hay unos mínimos límites. Si el sueño es demasiado abierto, demasiado grande, no se puede encarnar, no se puede bajar aquí en la Tierra. Es como deseo la paz mundial. Igual eso no es posible. Ahora, yo puedo desear pacificar mucho más este mundo. Quiero un mundo en el que haya mucha más paz de la que hay ahora. Bueno, ahí ya empiezo a delimitar un poco mejor. Ya estoy haciéndolo un poco más realista, porque realmente sí que puedo contribuir a que este mundo sea más pacífico. Sí que puedo reducir el nivel de conflicto. Entonces, eso ya es un sueño mucho mejor expresado, mucho más realista, porque de hecho sí que puedo medir claramente que por lo menos en mi entorno he incrementado el nivel de paz y he reducido el nivel de conflicto. Con lo cual ya empiezo a medir y a delimitar ese sueño. Incluso, permito que siga siendo muy abstracto, pero le he dado un verbo, le he dado un límite, le he dado una autopista. Ya no es algo intangible como si alcanza la paz en el mundo, bien, éxito y si no, fracaso. Vas a fracasar casi seguro. La mayoría de los sueños están expresados de un modo binario e inespecífico que prácticamente garantiza el fracaso. Sin embargo, si lo planteo de un modo más realista, ese sueño se va haciendo, es creciente, con lo cual no me lo acabo nunca, porque si yo busco la pacificación del planeta, nunca voy a dejar de tener ilusión en mejorarlo, pero además lo voy a conseguir sí o sí, porque habré contribuido a conseguirlo, con lo cual lo he conseguido, pero no me lo he acabado, con lo cual la motivación continúa. Al expresarlo en términos realistas, estoy tributando a ese Saturno en Piscis. Lo mismo que si quiero reducir el nivel de sufrimiento de este mundo, bueno, pues es bastante fácil que lo consigas. Pero es muy improbable que te sacies algún día, que algún día piensas que ya está conseguido del todo, porque siempre podrás contribuir un poco más. Piscis es el arquetipo que nos habla del perdón, de la reconciliación, de la rendición. Con Saturno sabemos que vamos a tener trabajo en esa área. El perdón es algo que es sumamente subjetivo, ¿no? Pero la reconciliación a nivel social es posible. Para el perdón, ¿qué recomendarías? Y para la reconciliación a nivel social, ¿qué necesitas? O sea, ¿qué crees que necesitamos en este momento empezar a perdonar? Claro, el perdón es complicado porque es el paso final de un proceso de desequilibrio. O sea, cuando uno se siente agraviado o afrentado, lo primero que necesita es sentir que consigue reequilibrar o compensar ese desajuste que se ha generado en la situación. Uno perdona cuando de algún modo ya ha compensado y equilibrado la situación. La idea básica de la venganza, me voy a vengar directamente para intentar reparar el daño, es una forma muy pobre de reequilibrio. Es una forma de reequilibrarlo, pero es muy pobre porque luego va a crear otro tipo de inercias en el sentido contrario. A veces la mejor venganza, yo siempre digo, hay que vengarse siempre. ¿Pero en qué sentido? Tengo que equilibrar la situación. O sea, si los profesores, por ejemplo, de mi colegio me agraviaron, yo me sentía agraviado por ellos porque me machacaban, cosas que no me gustaban, para mí mejor venganza es triunfar intelectualmente fuera de la academia. Es una manera de decirme a mí mismo, de decirles a ellos, yo tenía razón y vosotros no. Pero claro, es una manera elegante porque no voy directamente contra ellos, me digo a mí mismo y me demuestro que puedo prosperar fuera de ese mundo académico, que esas reglas tan rígidas, que yo intuía que no estaban bien y que ellos me aseguraban que sí. Y digo, pues no, ahora me demuestro a mí mismo y puedo comprobar que yo tenía razón, que me ha ido bien. Y entonces ya me siento en paz con ellos. Ya no estoy enfadado. Precisamente entiendo que me ayudó a reafirmar. Si no hubiese tenido ese contraste, a lo mejor hubiese querido esperar el mundo académico aunque solo fuera por rebeldía. En cambio, al haberme intentado meter allí a la fuerza, al ver aquel encorsetamiento intelectual, cómo me aplastaba y lo mal que me hacía sentir, digo, esto no puede ser el camino, pues está bien que aquellos me apretaran tanto. En aquel momento lo pasé mal, pero ahora entiendo que eso tenía un sentido y por lo tanto les puedo perdonar. Ahora ya no hay ningún rencor. Entiendo que hacían su papel y hasta puedo entender que era positivo. Pero ahora, cuando ya he triunfado, cuando ya me va bien, cuando ya siento que ya no hay agravio, que está compensado, que yo ya he movilizado la energía a otro lugar, entonces ya no hay nada que compensar, ya no hay nada que equilibrar. Ya no voy a ir a decirles, mira, mira quién soy ahora. No, ya no voy a decirlo porque no lo siento, no me apetece, es absurdo, es innecesario. Ya he hecho lo que tenía que hacer. Pues ahí es cuando surge verdaderamente un perdón. No cuando digo, mira, me da igual, te perdón. No, no funciona así porque internamente sigues sintiéndote agraviado. Es cuando has recorrido todo el camino de vuelta, has compensado el camino de la vida. Entonces ahí entiendes precisamente ese perdón. Eso también es Saturno en Tistis. Ver la película a una escala mayor y ver que todo se ha compensado y equilibrado y finalmente igual. Pues ahora sé que todo está bien. Ya no es una convicción, sino que realmente lo puedo comprobar habiendo visto en la película con más tiempo que todo tenía un sentido, que todo se dio para algo. Entonces ya, perdonado. Vale. Saturno nos va a poner a trabajar con el mundo emocional, ya lo hemos visto. Y a veces se puede pecar por el buenismo, ¿no? ¿Cómo es ser para tener un parámetro de decir, bueno, es que no me voy a ir al buenismo, pero tampoco voy a cargar con lo que no me corresponde y voy a buscar en medio de todo afectos que me sostengan en serio? Exacto. Bueno, es una cuestión muy importante porque aquí cada uno tiene que ver si tiende mucho a ese buenismo o no. Si es una persona más solidaria va a tener que poner más límites de lo normal, pero si es una persona muy egoísta va a tener que abrirse más. Por eso Saturno va a regularizar todo eso. O sea, la gente muy egoísta va a ser forzadamente más altruista porque muchas veces el que es muy egoísta está cargando a los demás. La persona que se queja mucho está sobrecargando al resto. O la persona que es muy negligente obliga a los demás a hacer trabajos que ya no quieren. Y lo mismo, el que es excesivamente generoso y profundadoso, se está sobrecargando de cosas que no le corresponden. Aquí el límite va a depender de cuál sea el exceso de cada uno. Entonces no nos estamos pecando del mismo exceso. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, si soy de natural, muy empático y generoso, voy a sentir sobrecargado y enfermar. Porque estoy dando más de lo que estoy recibiendo y por lo tanto estoy cayendo en el buenismo, tratando de salvar la vida a los demás. Si voy completamente a mi aire o muy a mi aire y de repente me veo que tengo que ahora cuidar a este que se ha enfermado al otro que tal, será porque he estado demasiado tiempo ocupándome exclusivamente de mí y no de los demás. Y eso hace que el mundo, que el sistema me reclame. Porque ya tienes suficiente capacidad de ayuda como para echar una mano. Pensemos en las células del cuerpo. Todas tienen que trabajar en equipo. Si hay una que está molestando al resto, habrá un momento que esta tendrá que compensar. Oye, ya basta. Te vas todo el rato quejándote. Intenta trabajar un poco en equipo. Si estuviéramos todos remando dentro de un barco y hay uno que lleva ya meses con el vaso enyesado, que no puede hacer nada, digo, bueno, pues haz otra cosa, aunque sea. Aunque sea, dedícate a animarnos o a hacer algún tipo de trabajo. Pues vamos a ver exactamente que no todos nos tenemos que equilibrar de la misma manera porque no todos estamos igual de desequilibrados en las mismas cosas. Una manera fácil de identificar dónde hay buenismo es sobre todo cuando hay sacrificio. El sacrificio que nos habla el sistema siempre nos está diciendo que todos tenemos que pasarlo mal para que el colectivo se beneficie. Pero al final tú ves a todo el mundo pasándolo mal y ningún colectivo se está beneficiando. Entonces aquí hay algo que va mal. Eso es buenismo. Cuando tú no recibes ningún tipo de prestación positiva por el hecho de estar haciendo un sacrificio y cuando además te están coaccionando para que tú pagues o hagas cosas que no quieres hacer en nombre de un bien común, ahí hay una trampa. Eso es buenismo. O intentar sobre todo que otros lo pasen mal para que otros lo pasen bien. Actuando como de árbitro, digo, otros deberíais sacrificado por la abuela o por no sé quién. Si quieres sacrificarte, te sacrificas tú. Pero al resto no presiones, no obligues a nadie. Entonces cuando hay una coacción, ahí obviamente hay un buenismo y lo que nos hace la sociedad todo el rato es pretender que nos involucremos a la fuerza en cuestiones sociales, queramos o no. Eso es coacción y eso por supuesto es una trampa de Saturno en Piscis. Bueno, ya para ir cerrando el tema de Saturno en Piscis y pasar de Plutón en Acuario, los límites que pone Saturno tienen un sentido, ¿no? Nos protegen de alguna manera, nos contienen, nos dan estructura. Piscis tiene que ver con energía sutil, Robert. ¿Qué crees que podamos trabajar a nivel energético para proteger nuestro campo energético? Porque finalmente puede que se debilite, ¿no crees? Puede pasar, claro, en ciertas interacciones con según qué personas, nos vamos a mezclar con otras energías y tal vez en esa fusión que tengamos nos llevemos sobrecargas de cosas que nos corresponden. Una barrera natural y fácil sería no juntarte con personas con las que realmente vas a tener una bajada de energía tremenda. De hecho, algo muy literal que le pasa a mucha gente, si tú, por ejemplo, entras en un lugar en el que hay mucha gente y además toda esa gente que hay tiene una relación muy distinta a la tuya, vas a sentir automáticamente sopor, vas a notar como dolor de cabeza y molestia, porque si literalmente ellos están más dormidos, tu conciencia se duerme para equilibrarte, con lo cual te entra sueño, es literal, porque tienes que igualarte con todos ellos. Entonces, la ideal sería, bueno, a menos que quieras tomar una dosis de sueño porque tienes insomnio, entonces te juntas con un montón de gente en un centro comercial y entonces acabarás cansadísima. Otra cosa que puedes hacer es no relacionarte. Si lo que quieres es mantener algún tipo de burbuja energética, una opción, la que yo recomiendo siempre es la alquimia, que sería intenta aprovechar esa energía y transmutarla para ti porque para algo servirá. Entonces, das la orden de que eso se transmute y se convierta en energía productiva, en combustible para otras cosas o también te puedes visitar con una burbuja energética muy fuerte y muy acorazada para que no penetre dentro de ti. También puedes utilizar amuletos o incluso los amuletos pueden ser algo muy simple, no hace falta que sea un colgante, una piedra y demás. Puede ser a veces, yo qué sé, llevas un batido en la mano, una botella de agua, algo que para ti signifique algo y lo utilizas como un amuleto que lo cargas energéticamente con tu intención y dices, esto es un protector energético, es un báculo de poder y mientras yo lo lleve en la mano, en el brazo, en el bolsillo, pues va a convertirse en una extensión física de mi poder. ¿Por qué utilizar un amuleto y no mi propio campo energético? Porque el amuleto es menos sensible que tu campo energético. Mi campo energético constantemente está recibiendo información, pero el amuleto, si es una piedra, una botella de agua, yo la puedo cargar con mi vibración y establecer una protección más efectiva porque es mucho más impermeable que mi propio campo sensitivo. Altera inmediatamente mi sistema nervioso y hace que, quiera o no, me involucre con la energía ajena. Así que la existencia de un amuleto es muy Saturno en Pistis, algo físico, algo denso, que tenga una impregnación de meningiasmo. Ahí tienes. La pirita. ¿Qué nos podrías decir de la pirita, Robert? No te puedo decir mucho porque no conozco mucho lo que es la pirita en concreto, pero... A ver, déjame verla. Bueno, por la propia coloración así que es como medio oscura, medio dorada, ya tiene ese toque metalizado que está muy relacionado con una vibración de Marte, con lo cual es bastante impermeable. O sea, todo lo que está relacionado con Marte, como el hierro, el acero y demás, es más hiposensible, con lo cual como abuleto, como báculo, está muy bien. Porque quiere una energía que sea dura, una energía que sea fuerte, que sea como más masculina, para que no penetre nada en ella. Si tomo un cuarzo rosa, por ejemplo, no te va a proteger. El cuarzo rosa lo que hace es abrirte el corazón. Entonces lo que se hace es captar más. Entonces, como abuleto, toma una energía o una piedra que sea más bien oscura. Las piedras oscuras son las mejores protectoras porque no dejan pasar la vibración ajena. Entonces son las que mejor funcionan para temas de protección. Súper. Bueno, ahora hablando de oscuridad, vámonos a Plutón en Acuario, Robert. Antes de pasar, ¿crees que se nos olvidó algo de Saturno en Pisces que sea importante mencionar? Yo creo que hemos sido bastante exhaustivos, que hemos tocado ya todos los puntos habidos y por haber. Buenísimo. Bueno, el 23 de marzo, Plutón va a pasar por el grado cero de Acuario, cero, cero de Acuario. Este grado es mágico realmente, bueno, primero porque es el primero que nos hable con el arquetipo de Acuario, pero además fue ahí donde se dio la conjunción de Júpiter y Saturno en diciembre del 2020 y que finalmente fue lo que nos abrió el portal a esta transición a la nueva era. Plutón va básicamente a potenciar todo el arquetipo de Acuario y con ello las ganas de libertad, de potencia, de buscar potencia en el colectivo y también pensaría, Robert, que va a potenciar también las cualidades de desapego y de objetividad tan propias de Acuario. ¿Cómo hacer en este proceso, en el breve paso de Plutón por Acuario, para irnos preparando a todo lo que nos vamos a tener que desapegar? Claro, la idea del desapego en Acuario surge rápidamente y fácilmente porque cuando uno está en el campo mental automáticamente se desapega. O sea, es cuando entramos en la esfera emocional cuando nos apegamos. Cuando uno está razonando, pensando, cabilando, la energía tiende a ensancharse, a expandirse, a irse hacia otro lado. Con lo cual, cuando se dice normalmente toma distancia, toma perspectiva, automáticamente uno ya ve las cosas con más frialdad. Acuario es un signo frío porque es un signo de aire. Y los signos de aire tienen facilidad para abstraerse situacionalmente y hablar las cosas con cierta neutralidad. Plutón en Acuario te pide que seas extremadamente neutro, extremadamente abierto de miras para entender que todo lo que está pasando, todo lo que está por venir, forma parte de algo superior. Algo superior que se puede llegar a entender. O sea, con Saturno en Pisces hay que hacer un salto de fe. Con Plutón en Acuario no. Con Plutón en Acuario veremos que hay lógica para todo. Que todo tiene un sentido, que todo es entendible y comprensible. Y simplemente, si nos concentramos lo suficiente, si ponemos suficiente interés, porque eso también es muy plutoniano, ponle mucho interés a algo, te llega la respuesta. Creo que lo más importante que nos va a dar Plutón en Acuario es que todos los campos de investigación existentes van a ser muy ricos en respuestas para los buscadores honestos e interesados. O sea, el que quiera aprender sobre un tema va a encontrar toda la información potencialmente disponible a su alcance. O sea, si hemos visto cómo Internet habría todo esto con Plutón en Acuario y Neptuno en Acuario, ahora con Plutón en Acuario, vale, vamos a empezar a devorar información. Vamos a entrar hasta el final. Y entonces nos damos cuenta que a medida que sabemos más, nos desapegamos más de todo lo anterior. Porque cuando ensanchamos la vista, vemos toda nuestra vida como si fuéramos hormiguitas. Y nos vemos a nuestros ellos antiguos con sus miserias, sus mierdas, y ya los vemos casi con un poco de pena, diciendo, bueno, mira, qué cosas pensaba hace un año o hace diez minutos. Pues eso, precisamente, esa toma de distancia y perspectiva, esa mirada de pájaro en la cual ves a todos los seres humanos como hormiguitas minúsculas, eso nos va a dar Plutón en Acuario. Y cuanto más intensificamos ese deseo, ese anhelo de ver las cosas de arriba, más fácil es desapegarnos de todo lo que hemos visto y vivido. ¿Crees que ese desapego y ese exceso, también esa intensidad de objetividad, puede en algún momento desconectarnos del corazón? Sí, claro. Es decir, ese es el riesgo natural. Todo plutoniano puede llevarte a un exceso y a un extremo. Si esto no está bien integrado con el resto de factores de la personalidad, uno se puede convertir directamente en un robot. Claro, cuando decimos directamente es, pues eso es el transhumanismo, ¿no? Cuando las personas ya literalmente se van a introducir partes mecánicas y robóticas en su cuerpo para reemplazar a sus órganos físicos y biológicos. Y eso, evidentemente, si yo me vuelvo muy mental, poco a poco veo que la emoción empieza a constituir una falta. En una serie llamada Fringe, que estaba muy bien, había unos personajes que venían del futuro y que habían alcanzado un nivel de desarrollo intelectual tan potente que se desconectaron de la emoción, se desconectaron del corazón. Y entonces eso era una parte fundamental de la trama. Aparentemente podían ver el futuro, tenían una mente superlativa, pero habían descubierto, habían entendido en ese momento, farazmente, que la emoción era una distorsión. Hasta que encontraron a un individuo de su especie que sí que tenía integrado esa mente tan compleja y el corazón, y era mucho más potente que todos ellos. La lección de Saturno en Pisces con Saturno en Acuario es, sí, vas a desanchar mucho tu mente, pero que eso no te desconecte del corazón, porque en la simbiosis de ambos es donde vas a encontrar la auténtica sabiduría, la auténtica felicidad y la auténtica expansión de conciencia. Si uno es a costa del otro, es absurdo que un hemisferio sea mejor que el otro. Es la combinación de ambos lo que nos va a dar la maestría. Pero es muy fácil, por eso siempre digo que con esa configuración mucha gente va a enloquecer, que uno se polarice hacia un lado y se desconecte del otro. Y eso es lo que va a pasar a muchas personas. Por eso la salud mental está en riesgo con estos dos tránsitos, porque como son tan extremos, la gente se va a disociar. Uno se irá completamente a la mente, luego está solo en el corazón y va a haber un diálogo irreconciliable entre ambos. Entonces aquí en la maestría está el ¿puedo ensanchar mi mente y mi corazón y que los dos caminen de la mano? Si lo consigues, habrás pasado con éxito este gran examen. Súper. Acuario representa la tecnología, los avances, el progreso. Estos años, y bueno, años desde que nació el internet, la tecnología nos ha ayudado porque nos ha unido, nos permite de hecho vincularnos como red, como conciencia colectiva. ¿Cómo hacer para usar, digamos, ahorita ya lo estamos haciendo, ¿no? Pero ¿cómo hacer para usar la tecnología a nuestro favor? Ya lo hemos venido haciendo y muy probablemente vendrán nuevos avances, Robert, pero ¿cómo hacer? Sobre todo en aquellas áreas de la vida donde todavía no se está utilizando, donde todavía no está siendo efectivo y donde se siguen haciendo muchas cosas de manera ineficaz. Ahí nos damos cuenta, por ejemplo, que las administraciones no se están actualizando bien, o sea, el sistema no está incorporando bien lo que es la red. Por ejemplo, ahora para hacer cualquier trámite bancario y demás, o cualquier trámite administrativo, te piden que tienes que pedir la hora por internet, pero luego no funcionan bien, los servidores fallan, tienes que mandar no sé cuántos emails, te pones un lenguaje incomprensible, no puedes llamarte por teléfono. O sea, es como que quieren hacer la transición pero está saliendo mal, no la están haciendo correctamente. La gente quiere sacar el dinero del banco y no puede, ahora te bloquean la llamada, ahora no sé cuántos. Todo eso es la parte del sistema que está fallando y nosotros tenemos que también aprender de ello. Ni todo se puede hacer con la tecnología, ni todo se puede hacer sin la tecnología. Hay que aprender a usarla. ¿Cómo la podemos utilizar? Por ejemplo, para organizarnos mejor. Todavía no se están creando buenos sistemas de organización a través de internet. En algunas empresas ya se hace. Por ejemplo, para tener reuniones físicas tenemos reuniones por Zoom. En lugar de tener una reunión a lo mejor basta con que hagamos cuatro audios y con eso ya tenemos suficiente para expresarnos sus puntos de vista y cada uno va a la hora que le apetezca. Por ejemplo, digo, mira, entre hoy y mañana tenéis que mandar un audio con vuestras propuestas y luego al final se hace ser pragmáticos, ser inteligentes, aprovechar el tiempo mucho mejor. Si algo nos tiene que ayudar la tecnología es a reducir el tiempo de acción en cuestiones peregrinas, en cuestiones que podemos ahorrar mucho tiempo. El gente dice, te voy a hacer una llamada y digo, escribí un email. Por favor, resúmeme lo que tengas que decirme en un mensaje y en un audio de 10 minutos, porque en un audio de 10 minutos seguramente vas a perder mucho tiempo en perifrasis, en, bueno, vale, pues me lo pones por escrito y ya está. Porque para mí leerlo va a ser un minuto y escucharte 10 minutos va a ser mucho más. Pues hay que aprovechar la tecnología para eso. Tenemos que hacer un encuentro de personas, digo, no hace falta hacer un encuentro de personas, lo que puedes decir, en un escrito será mucho mejor. Eso puede ser frío pero es mucho más funcional y es precisamente lo que pide Acuario. Ser más funcional, ser más práctico, ser más efectivo en cuestiones que son irrelevantes. Y luego las cuestiones de ocio, ahí nos juntamos todos. Ahí claro que podemos estar en persona para vernos, para abrazarnos, todo lo que sea personal perfecto. Pero lo que sea impersonal, utilicemos la tecnología. La tecnología es sobre todo para lo impersonal y hay muchas cosas impersonales. Entonces hay que aprovechar todo eso para reducir tiempo en toma de decisiones que muchas empresas todavía siguen perdiendo tiempo en reuniones interminables, charlas interminables, procesos interminables, cuando todo se pudiera resumir con cuatro emails, cuatro whatsapps, cuatro... Creo que te he perdido un momento, Robert, ¿ya? Sí, ya lo he visto, ya se ha perdido. Bueno, pero más o menos ya estaba justo acabando, era vamos a utilizar la tecnología para lo impersonal, por ponerlo ya como titulado. Súper. Bueno, ¿algo más que quieras comentar de Plutón en Acuario? Bueno, de hecho ya he hablado muchas veces, pero para mí sobre todo es la caída de lo que es el racionamiento del pensamiento científico. O sea, la ciencia de vanguardia va a caer con Plutón en Acuario. Para mí es el paradigma que más se va a romper y era el que todavía quedaba por destruir. Plutón en Acuario va a sacar todas las vergüenzas a este sistema de pensamiento que ha sido tan extremadamente limitante y castrante y que ha eliminado a cualquier tipo de librepensador. Vale, vale, vale. Dice ahí, se cortó en reuniones interminables. Bueno, pasando al tema del proceso de ascensión planetaria, Robert, no sé, me imagino que no habrás tenido tiempo, pero Pedro Redes entrevistó a Andrea Barnabé este fin de semana, este domingo, no sé si ya viste la entrevista. Sí, la he visto, la he visto esta mañana, así que sí la he visto, estoy en día. Minuto 38. Dicen, Andrea, que en el proceso de división de almas es posible que alguno de ese grupo de almas vaya a Quirón. ¿Qué crees de esto? ¿Alguna vez lo has visto en tus viajes astrales o algo intuyes? No, no, no. Lo domingo la más sorpresa que tú. Decía que sí, que se iba a iniciar una nueva humanidad en Quirón, que ya estaba en Ciernes, que estaban ya como en esa prehistoria. Bueno, para mí existen, en cada uno de los planetas, asteroides o sistemas planetarios, existen, por supuesto, formas de vida. Para mí se puede llegar ahí desde otros niveles de realidad. Y, en principio, cabe perfectamente la posibilidad de que se inicien otras humanidades en otros emplazamientos o lugares distintos a la Tierra. O sea, que para mí tiene todo el sentido del mundo. Pero, claro, no he podido todavía testear esa información, pero si lo dice Andrea, supongo que será verdad. Y, además, ella siempre tiene una fuente muy clara y muy verificada. Así que, si lo dice ella, pues supongo que será verdad. Vale. A propósito, que tocamos el tema de Quirón, Robert. Esta semana se une a Júpiter. ¿Crees que eso tenga algún efecto en este proceso? O sea, fíjate que a mí me parece muy bonito que se sincronice, ¿no? Que Saturno nos ponga a trabajar las emociones, el interior, y que Quirón, ¿qué tiene que ver con ese arquetipo de sanador herido? Se junte con la maestría de Júpiter. También Júpiter representa la legalidad, las normas. ¿Crees que haya algo por regular en ese sentido con relación a la sanación, a las terapias holísticas? Es muy probable que, en cierto modo, salgan noticias, o sea, o se empiece a hacer un poco de justicia por todos los agravios de los últimos años. Eso sería algo de Júpiter con Quirón. O sea, Júpiter agrega justicia a todos los daños causados Quirón en los últimos años. O sea, va a haber una reparación de daños. Eso es lo que creo que va a traer Júpiter conjunción a Quirón en Aries. Y también, en parte, tiene que ser motivada por nuestras acciones. O sea, no va a ser, digamos, reparación para cualquiera. Es como cuando hay una demanda colectiva. Si tú no te unes a la demanda, pues no va a haber nada para ti, ¿no? Es cuando había, pues, ilegalidades por parte del gobierno. Si tú lo denuncias, tampoco vas a recibir nada. No vas a recibir ninguna compensación. Pues Júpiter, Quirón en Aries, es un poco como el que no llora, no mama. Bueno, aquí es el que no actúa. No va a recibir nada. Hay una posibilidad, una ventana de oportunidad para que se reparen a gradios atrasados, pero dependerá de la proactividad de cada uno de nosotros. Me preguntaban en comentarios y en mensajes que me enviaron que las personas que por sus capacidades todavía no han podido, por sus capacidades no entrenadas, todavía no han podido tener un viaje astral, un sueño lúcido, si eso representa algún tipo de bloqueo que no les permita trascender hacia la quinta dimensión. No, no es una habilidad necesaria, es como un regalo, como un premio, es una cosa más. Lo que sí que investigaría es, aunque no tenga sueños lúcidos, por lo menos sí que tener sueños y recordarlos. Esto para mí sí que sería una parte fundamental. El tener sueños lúcidos o sueños vívidos, por lo menos tener sueños como muy realistas y muy sentidos es necesario, porque implica la comunión entre la mente y el corazón. Cuando uno aprende a adentrarse en sus emociones sin perturbar o distorsionar el intelecto, sin disociarse, entonces está abriendo la puerta al ensueño, porque tienes que conseguir que el cuerpo de tercera dimensión, que es la mente, y el cuerpo emocional, que es el cuerpo de cuarta, empiecen a danzar juntos. El sueño lúcido es conseguir que eso se dé con frecuencia, pero aunque no se dé con frecuencia, por lo menos soñar bastante. Conseguir eso es una manera de adentrarte consciente y mentalmente en tu mundo emocional. Si eso lo hace, poco a poco irás recordando los sueños y eso sí que lo considero muy, muy recomendable para tener un proceso de ascensión cuanto más mejor. En tu experiencia como viajero astral, que te encanta además, ¿qué crees que te ha ayudado personalmente como terapia recordar los sueños, trabajar sobre lo onírico? Digamos que cuando estás en el astral conscientemente, tienes un registro distinto de lo que es tu cuerpo energético. O sea, al igual que tienes aquí tu cuerpo físico y estás acostumbrado a unos determinados olores, a unos sabores, tu vista y tu oído reaccionan en determinados estímulos. En el astral te acostumbras a estar en contacto con tu cuerpo energético, lo cual hace que luego cuando estás aquí estés más en contacto con la energía. Aprendas a descifrarla mejor, a verla mejor, a entenderla mejor, a sentirla mejor. O sea, estás en otra dimensión literalmente con otro cuerpo y por lo tanto estás manejando un nuevo tipo de energía. Es como si desarrollaras otro sentido psíquico más. Así cuando bajas aquí, ese sentido está hiper desarrollado. Entonces afina mucho la intuición, la percepción, la claridad mental. A mí lo que más me ha ayudado es al discernimiento. O sea, ahora las emociones las puedo notar mucho mejor, incluso todo el recorrido que hacen. Puedo ver todas las emociones como si fuera una espiral de energía y puedo ver exactamente qué forma hacen. Y según la forma que hacen sé cómo desbloquearlas, cómo transformarlas, cómo darles la vuelta. Puedo ver que algunas hacen una especie de circuito, otras se paran aquí, otras se quedan estancadas. O sea, se incrementa el nivel de afinación, de percepción del cuerpo emocional. Eso es sobre todo lo más importante que te da el astral. Desarrollas esos sentidos parasíquicos y emocionales a un nivel supernativo. Saturno nos va a hacer disciplinarnos, comprometernos con nuestro camino espiritual y Plutón también nos va a hacer trabajar el desapego. ¿Por qué crees que estos dos son necesarios para este proceso de ascensión planetaria? Lo que hemos hablado, unión, mente y corazón. Entonces el corazón cuando se ensancha hasta cierto punto empieza también a diluirse un poco. Es decir, cuando quieres a todo el mundo, pues, como hemos dicho antes, puede ser que quede un poco diluido el amor individual o el amor personal que puedes tener por una u otra persona porque al final acabas amando a toda la humanidad. Vale. Como hemos dicho, eso se tiene que reglamentar de Saturno en Piscis y también el amor no tiene por qué nublarte, no tiene por qué dejar de hacerte ver el mundo tal y como es. O sea, hay partes de este mundo que se tienen que clasificar con frialdad, esa es la parte acuariana, y hay otras que tienen que afrontarse con calidez y con humedad, que eso es Saturno en Piscis. Entonces los dos a la vez le dicen que yo tengo que ser capaz de ser cálido a la hora de enfrentarme a mi vida, a la hora de conectarme con las personas, pero ser frío a la hora de evaluarlas, de evaluar la situación y de evaluarme el mismo. Normalmente la sociedad está educada para hacer al revés, para actuar con frialdad respecto a los demás y para evaluar de una manera cálida y húmeda lo que está pasando. O sea, me emociono y distorsiono en el análisis de realidad, todo es una mierda, todo es un asco, o sea, ahí me caliento cuando tengo que ser frío y luego cuando abordo a los demás, luego con una absoluta frialdad, cosificándoles, utilizándoles, en lugar de abrir el corazón. Lo que tenemos que hacer es precisamente darle a la mente lo que es de la mente y darle al corazón lo que es el corazón. Eso te tiene que ayudar Saturno en Piscis y Plutón en Acuario. Pero muchos no van a saber hacerlo y por eso va a pasar lo que va a pasar. Vale, vale, Robert. ¿Algo más que quisieras tocar del tema de ascensión planetaria? Bueno, que es un proceso en el cual, como todo, requiere de cierta gradualidad, no es bueno jugar con presión, hay que tomarse el camino en serio, pero no ser más papista que el papa. O sea, de lo que se trata es de cada uno va a ascender siendo congruente con su personalidad y con su forma de ser. De ahí que no resuene con la idea de que o todo el mundo al campo, todo el mundo a la ciudad, todo el mundo al barro, todo el mundo. Cada uno, si está sintonizado con su corazón, sabe cuál es el camino correcto. El camino correcto es el que uno desea profundamente. Si lo deseas profundamente, lleva al virtuosismo, a la maestría y al mayor nivel de coherencia contigo y con los demás, el camino que tú has escogido. Defiéndelo hasta el final. No hay ningún camino que sea bueno para todos o un camino que sea malo para todos. El camino correcto es la coherencia con el corazón, porque esa es la base de la quinta dimensión. Algunos canalizadores han hablado de fechas como el 2075 o raya 2078. Yo estuve mirando los tránsitos como para hacer una aproximación y bueno, Urano está en Capricornio, Plutón está en Aries y mira algo tan bonito, Robert, Neptuno en Cáncer y en conjunción al Nodo Norte. ¿Qué representaría esto para ti así como una interpretación rápida de esos años? Sí, también lo miré en su momento, pero claro, estamos hablando de que si en 2025-2026 tenemos todos los lentos en armonía, ahí los vamos a tener todos en conflicto. Con lo cual encaja bien con una ruptura y con un final absoluto. Todos los lentos los tenemos en una cruz cósmica. Plutón-Acuario, Urano-Capricornio y Neptuno en Cáncer con el Nodo. O sea, tenemos una cruz T de todos los lentos. Saturno creo que no está ahí involucrado, pero todos los demás lentos sí. Saturno está en Sagitario y Júpiter en Virgo. Vale, entonces cuando Saturno se pasa a Capricornio con Urano, yo creo que también lo miré hace tiempo, entonces estarán todos en cruz, absolutamente todos. Claro, eso ya sí que implicaría un final, un cierre de ciclo. Ni idea de cómo va a suceder eso, eso ya me queda como muy lejano en el tiempo y ya seremos unos pedazos de abuelos y estamos vivos entonces. Estoy vivo ahí en plan Jodorowsky, pues ya hablaremos del tema cuando se acerque. Pero me queda demasiado lejos como para poder visualizar algo concreto cuando pienso en eso. Lo que está claro es, eso sí que es la hora de la verdad, el final absoluto. O sea, allí ya el que no haya pasado, el que no haya hecho los mínimos, se va al carajo. Allí sí que se puede ser bastante más radical. Sí, sí, sí. Bueno, finalmente te tengo unas preguntas chiquiticas ya para terminar. ¿Qué actividades son tus favoritas para ganar inspiración? La música, escuchar música y también el tener sonidos de ambiente. Sonidos de ambiente, por ejemplo, de un río, de naturaleza, de los pájaros que están, eso cómo se dice, empiolando o cómo se dice la palabra. ¿Cantando? Cantando, cuando los pájaros están cantando, silbando. También lo que hago más para inspirarme es hacer como una constelación personal. Me coloco en el centro de mi habitación y empiezo a dar vueltas y imagino todos los personajes que hay en el mundo, en la vida, maestros y demás y empiezo a interactuar con ellos como si hiciera una constelación con personajes que no están allí, pero yo los visualizo en los proyectos. Entonces, para mí, para hacer cualquier tipo de trabajo alquímico, energético, de gran profundidad, lo hago en mi habitación simplemente jugando como si estuviera constelando con todos los seres que he traído a colación. Para mí eso es la actividad intelectual más potente y que siempre me pongo de fondo o bien sonidos de naturaleza relajados o si la misión es de mucha más potencia, pongo música épica, bandas sonoras de películas. Vale. De todo, la banda sonora es la canción que pongo de base. ¿Cuál es tu sonido favorito de la naturaleza, Robert? El agua, el agua corriendo por el río, la cascada, sobre todo el sonido del agua cuando está corriendo o la lluvia. La lluvia me encanta. O sea, el sonido de lluvia también es uno de los más relajantes y es de mis favoritos. A mí, los días lluviosos me gustan mucho. Vale. ¿En una frase, qué representa para ti la madre tierra? Pues una madre muy paciente, muy venturosa y que la tenemos la pobrecita hasta el cuento. Vale. ¿Tienes algún poema o poesía favorito? La desesperación de Carlos Espronceda. No, de José Espronceda, que es lo que es. Bueno, de Espronceda es mi poema favorito, que más me lo sé de memoria. Lo recité cuando estaba en secundaria y fue un éxito total. Fue una de mis meas apariciones públicas en mi vida donde ya vi que el tema de salir en público me gustaba. Es un poema así como de un humor muy negro, muy macabro, pero muy rimbombante. Entonces, La desesperación de Espronceda es mi favorito. ¿Podrías recitarnos un poquito? Dice algo así, a ver si me acuerdo del todo, porque lo tengo así. Dice, me gusta ver el cielo con negros nubarrones y oír los aquilones o ríxinos dramá. Me gusta ver la noche sin luna y sin estrellas y solo las centellas, la tierra iluminada. Y hasta ahí. Porque dura muchísimo. Ay, Robert, muchas gracias. Gracias. Bueno, tu mantra y tu cristal de protección favorito. El mantra que más utilizo es todo va bien, somos los mejores, vamos a ponerlo. Entonces, ese lo utilizo siempre como calibraje o activación de la burbuja energética. ¿Y tu cristal de protección favorito? La shungit. La shungit es el que utilizo más, es el mineral. Digo somos porque utilizo a todas mis personalidades a la vez. Entonces, en lugar de hablarlo como un unificador, todos, el niño interno, el macho, la hembra, todos a la vez. Entonces, digamos, somos un equipo, me gusta ese concepto acuariano de equipo, somos un equipo, vamos a por ello, somos los mejores. Vale, para cuando acabe este tránsito de Saturno en Pisces, perdón, que te va a transitar sobre el ascendente, ¿qué sueño quisieras ver realizado? Pues no lo sé, porque son muchos, pero sobre todo un despertar de la humanidad es lo que más me emociona, lo que más me gustaría, y el ver como poco a poco vamos ganando mucho más terreno, mucha más potencia, y vamos acabando ya con el sistema criminal. O sea, esto ya para mí es lo más importante ahora mismo, dado que en lo personal está todo muy bien asentado y muy conseguido, mis sueños ya son casi de carácter colectivo. Despertar de la humanidad, y en lo personal también, más despertar más dones intuitivos y espirituales, o sea, más despertar de conciencia, más comprensión de estar en el plano. Y la última pregunta, Robert, antes de desencarnar de este plano, ¿qué sueño te gustaría haber realizado? Haber dado la verdadera vuelta al mundo. O sea, haber transitado toda la Antártida y ver qué narices hay allí, haber dado ese paso físico, me gustaría bastante. O sea, que no solo sea eso en astral, sino quiero ir físicamente allí y ver qué narices pasan. Vale, vale. ¿Algo con lo que quieras cerrar? Nada, que has preparado muy bien la entrevista y se nota que lo has estudiado y estructurado perfectamente. O sea, que te doy la enhorabuena porque no es lo habitual tal nivel de profundidad. O sea, que has tributado muy bien o que has tributado en acuario, que precisamente es eso, tener un excelente orden intelectual a la hora de plantear cualquier actividad. Ay, Robert, muchas, muchas gracias. Un abrazo muy, muy fuerte. Sabes que te aprecio muchísimo. Y nada, acá seguimos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti. Mucha suerte. Y que vaya fenomenal tu proyecto porque te lo has ganado con creces. Gracias. Chao. Chao.